En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar como poner detrás de texto una imagen Bien fácil, bien sencillo, primero que nada seleccionas la imagen, das clic derecho, ajustes a ajustes de texto Y te vas a la opción detrás de texto, lo que vas a hacer es que simplemente vas a mover la imagen Y como tu notarás la imagen estará detrás del texto, lo cual pues esto, ojo que ya se me fue la imagen Ojo que ahí está, y pues esto sería todo de este video tutorial bien fácil y bien sencillo Nos vemos en el siguiente video Gracias